Ahora sí puedo decir que la versión china de Duel Links es la versión definitiva, a ver este nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links en general ya que vamos a estar comparando un poco DL normal con el chino y ahora ya está liberada la versión clásica el server clásico en DL chino parece ser que nada más es una sola aplicación no es como pensábamos que van a ser dos aplicaciones es una sola y que en ella vas a poder elegir qué server te quieres meter desde que le pones iniciar sesión entonces así es como se ve una vez que le pones tienen la misma inicio de sesión pero una vez que le picas a iniciar sesión te aparecen las opciones de servidores opción azul de DL normal y opción amarilla del clásico y al parecer las dos versiones comparten el mismo ID de Duelista también comparten el mismo nombre pero se me hace raro que lo estén mencionando me imagino que habrá ciertos casos en donde sí sea diferente pero no habría necesidad de ponerlo ahí en pantalla pero no son los únicos dos servidores dentro de los datos del juego también aparece la opción después para Rush Duel eso quiere decir están preparando todo para luego también sacar Rush Duel dentro de tal vez algunos meses tal vez a unos años pero ya con eso sabemos que Rush Duel no será parte de Duel Links estarán separados algo que muchos querían desde un principio que pasara que por lo menos tuvieran diferentes tipos de gemas y todo eso entonces ya con esto la versión china confirma que sí van a tener diferentes gemas diferentes todo y lo mejor es que todo estará en la misma aplicación entonces en el momento que te metes ya eliges qué formato quieres jugar y listo y bueno ya saben que en el canal siempre los mantendré informados de todas las noticias que salgan así que no olviden suscribirse al canal al parecer el 40% no está suscrito así les llega la notificación y se mantienen al tanto de todo pero bueno vamos a estar viendo más que nada la opción del clásico el día de hoy ya que las diferencias con DL chino ya lo hemos visto antes lo pueden checar en los vídeos de hace tres años me parece que fueron entonces primero que nada tenemos esta imagen de anuncios oficiales por parte de DL chino en donde las primeras dos imágenes parece ser que es un pack específico vamos a decir que es como el master pack ya que incluso tiene el triangulito en donde te incluyen todas las cartas de todos los packs y obviamente tiene su propia moneda su tipo de gemas diferente a las gemas comunes y corrientes pero que al parecer si ven más abajito en la primera imagen también lo puedes con unos pequeños tickets que si no más recuerdo estos los puedes conseguir también por login diario y por otras misiones pues básicamente es algo free to play digo que tal vez tardes mucho en conseguir pero sí al final son cosas que te vas a sacar de gratis con jugar mucho tiempo e igual veo que también tienen separación entre monstruos mágicas y trampas entonces lo que necesites dices ah no pues ya sé que los monstruos se van a morir muy pronto mejor me dedico a sacar puramente mágicas y trampas perfecta te puedes dedicar nada más a eso así que la verdad es que veo una muy buena forma de conseguir todas las cartas y luego también otra cosa que muchos habíamos estado pidiendo por muchísimo tiempo el poder ir a al cambia cartas y poder cambiar tu oro por gemas de hecho una vez hicimos una pequeña transformación de cuánto cobrarían por cada gema y si no me recuerdo habíamos dicho que lo ideal eran alrededor de mil o cinco mil monedas por una sola gema como hicimos ese análisis el número de oro que conseguimos por subidas de niveles más o menos en comparación a lo que dan de gemas por subidas de niveles aquí es mucho más barato entonces me imagino que va a ser un poco más difícil de conseguirlas el oro o tendrá muchos más usos el oro de tal manera de que pues no tengas tanto oro como para transformarlo en temas pero si puedes transformar 500 de oro en 50 gemas en un pack eso quiere decir cada 10 de oro es una gema imagínate nada más convierte tu oro quítale un 0 y ese es el número de gemas que tendrías en este nuevo juego es un montón pero bueno pasándonos a otras cosas también este modo clásico es muy diferente al modo normal primero que nada los duelos son de 8 mil puntos de vida empezamos con 5 cartas en mano y también los decks son de 40 a 60 cartas y el extra deck es de 15 cartas entonces básicamente es el juego común y corriente la única diferencia es que es en formato de espíritu es decir tienes tres espacios nada más aunque no sé qué tanto le puedo decir espíritu por el hecho de que pues son ocho mil puntos de vida pero bueno si quisieron hacer un formato completamente diferente a lo que es el espíritu común y corriente entonces no tienen los cinco espacios pero si tienes muchas cartas muchas puntos de vida vale también otra cosa es que el tipo de banlis es el común y corriente eso quiere decir las cartas limitadas a uno puedes jugar una copia de cada una de ellas digo es muy obvio por el hecho de que tenemos las cinco partes de exodia sería imposible con el formato de dl de que a pues si todas están limitadas a uno no podrá jugar con todas las partes y por lo tanto pues mata el objetivo de exodia no entonces si es la gran diferencia es el mismo tipo de panlis que en el tsg ocg y bueno nada más para corroborar aquí tienen un ejemplo de deck en donde no le menciona absolutamente nada que no pueda jugar este deck y vemos que tiene tres cartas limitadas a uno entonces fácilmente lo puede jugar sin ninguna preocupación ahí se me está olvidando tampoco hay habilidades por eso es que ven aquí el conteo de los monstruos cartas de magia y trampa justo donde deberían de estar las habilidades imagino que están viendo que hay cartas prismáticas pero también hay otro brillo aquí le estoy poniendo este otro nuevo brillo y si es un brillo extra ya que tenemos cartas normales cartas brillantes prismáticas y este brillo nuevo este en realidad es un brillo que ya está dentro del juego normal una vez se los mostré con una pieza de exodia si encuentro el vídeo se los dejaré en la descripción igual si ustedes lo encuentran lo pueden dejar en un comentario y ya lo dejaría fijado pero si es otro brillo completamente diferente espero que algún día de él en normal lo habiliten porque como dije ya está dentro del juego en realidad nada más es habilitarlo y listo de hecho pensé que la versión más glossy de las cartas cuando salió el blue ice todo glossy y el alternativo todo glossy pensé que iba a ser así pero no nada más fue una versión alternativa del prismático siento que así se ve mucho mejor se ve más la carta sin tanto píxeles encima de y aparte de eso sé que no se ve muy bien por aquí pero también tienen como un álbum de colección donde puedes guardar tus cartas por ahí digo supondré que también las puedes usar de que no hay ningún problema pero sí ahí puedes guardar tus cartillas y no entiendo muy bien qué es el número de arriba no sé si es como un equivalente al precio pero sí ahí puedes estar guardando tus cartillas simplemente como si fuera un álbum me parece algo interesante que estoy seguro que a muchos les agradaría esta función también la verdad es que no es como que afecte mucho al juego entonces vale algo estético pero también por supuesto tenemos todos los nuevos packs este juego empezó con seis packs diferentes y que la verdad es que no sé cómo le van a hacer para seguir avanzando en los packs digo me imagino que van a avanzar pero muy poco y muy lento tal vez cada dos tres meses saquen un nuevo pack y así vayan lo más lento posible liberando pocas cartas digo porque al fin y al cabo este pues es un juego clásico entonces en teoría no debería de avanzar jamás debería de llegar a la época de 5 ds por ejemplo e incluso tal vez nunca llegue a la época de gx así que quién sabe cómo le vayan a hacer pero si tenemos diferentes packs aquí les muestro nada más un ejemplo del pack del mago oscuro que tienen morphing yard 2 prematural burial también tiene ya hay entre un aid no no es el ola tornado no es hate turn 8 es giants y otra carta counter que no recuerdo cómo se llama pero bueno igual en la página oficial puedes checar cada uno de los packs le puedes hacer clic a cada uno de ellos y ya puedes ver cada una de las cartas que incluyen también sus rarezas y todo eso así por si les da un poco de curiosidad ver qué es lo que trae este nuevo juego y para los que me pregunten oye y lo puedo jugar yo desgraciadamente para poder jugar el dl chino necesitas una identificación china un id china entonces tendrías que hacer chanchullo para poder jugarlo así que pues no lo recomendaría esa es toda la información que tengo por el momento la verdad es que si se siente que es una versión mucho mejor de lo que es el dl normal y digo también como dije no mencioné nada de misiones diarias el pase de batalla que el juego de dl chino tiene normalmente que también lo tiene el modo clásico pues hay muchos otros detalles que pueden ver en los anteriores vídeos de dl chino pero díganme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan qué es lo que quisieran que llegara del dl chino a nuestro dl digo además de las cartas las cartas para temprano van a tener que llegar eso sí pero bueno los estaré leyendo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también les agradezco si dejan su buen like apoyan enormemente al canal con eso ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye